Oye cómo va, mi ritmo quiero pa' gozar, de un lado Oye cómo va, mi ritmo quiero pa' gozar, de un lado Oye cómo va, mi ritmo quiero pa' gozar, de un lado Oye cómo va, mi ritmo quiero pa' gozar, de un lado Oye cómo va, mi ritmo quiero pa' gozar, de un lado Oye cómo va, mi ritmo quiero pa' gozar, de un lado Murada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye cómo va Mi ritmo bueno va a gozar Murada Oye cómo va Mi ritmo bueno va a gozar Murada ¿Qué pasa? Oye cómo va Mi ritmo bueno va a gozar Murada Oye cómo va Mi ritmo bueno va a gozar Gracias por ver el video.